¡Suscríbete al canal! En el informe Enigma de esta semana nos embarcamos a bordo del vuelo MH370 del Malaysia Airlines con Iván Castro Palacios para conocer las nuevas informaciones que engloban este misterioso Expediente X de la aviación. Óscar Fábrega pasará por nuestros micrófonos para hablarnos de su último trabajo literario, La Magdalena, Verdades y Mentiras. Y para poner el broche final al espacio de hoy, Mario Ortega nos hará extremecer con exorcismos y posesiones. En la producción, dirección y locución, un servidor que es quien nos habla, Jorge Ríos, desde los estudios de Radio Playa de Aro, retransmitiendo para todos los amigos de YouTube, de las diferentes EPM, diferentes radios online, plataformas de descarga, y para todos los seguidores de C-Cubreco España. En estos momentos arrancamos los motores del Informe Enigma de esta semana. Te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma a través de Twitter, arroba Informe Enigma, por correo electrónico enigma-rpa.com o bien en la página de Facebook Informe Enigma. Contacta con nosotros. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A lo largo de la historia se han venido produciendo una serie de misteriosas desapariciones de barcos, aviones y personas que han puesto en jaque a todas las autoridades del mundo entero. Múltiples explicaciones en busca de una coherencia hacia estos hechos se han manifestado ante el gran público que nunca ha quedado convencido del todo. Cuando esto sucede, en la mayoría de los casos, se forma una línea divisoria con dos claras vertientes. OVNIs y conspiraciones gubernamentales. Y es posible que entre estas dos opciones se encuentre nuestro siguiente contenido. Porque si no, ¿qué explicación tendría la desaparición del vuelo internacional MH370 de Malaysia Airlines operado por un Boeing 777-200 el 8 de marzo de 2014 con 227 pasajeros y 12 tripulantes a bordo? Desde el momento que se le pierde el rastro, una serie de actuaciones y protocolos que no acaban de encajar pusieron en alerta a todos los impasibles espectadores del mundo. ¿Fue un accidente? ¿Fue un accidente? ¿Se estrelló en el mar? ¿Son los restos que hemos visto los del MH370? ¿Qué ocurrió antes del despegue? ¿Hay supervivientes? ¿Se trata de una conspiración? Nuevas informaciones vienen de la mano de Iván Castro Palacios, que quizás despeje algunas de estas dudas del que es considerado el misterio aeronáutico más importante de la historia. Un avión de pasajeros desaparece. ¿Qué pasó? ¿Cómo pudo desaparecer un avión tan grande? Yo pensaba que lo encontrarían, como siempre, pero en este caso no lo hemos encontrado. Es el mayor misterio de la aviación. Ahora, nuevos descubrimientos podrían estar a punto de revelarnos qué pasó en el vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Tenemos que estar seguros de que al montar en un avión no vamos a desaparecer. Hay extrañas desapariciones que son difíciles de explicar. Barcos, aviones, personas, lugares que desaparecen para siempre sin dejar rastro. En todo el mundo, nuevas investigaciones se están centrando en las desapariciones más importantes del planeta. ¡Vamos! ¿Podrá la ciencia moderna resolver por fin estas inexplicables desapariciones? ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! El Malassian Airlines se supone oficialmente que podría ser esa tonelada y pico de fruta, etc. Es transportada por un barco casualmente muy famoso, era el famosoまぁes Alabama, es un buque americano de carga que fue secuestrado en Somalia por piratas, de ahí se hicieron películas, incluso del secuestro del barco, se convirtió desgraciadamente en famoso el capitán del que se hizo una película y ese buque que sigue navegando fue el encargado de llevar esa carga al Malaysia Airlines hacia las bodegas de él y se carga aquella noche en Kuala Lumpur y el avión despega. Antes de despegar el avión aparecen dos marines de los Estados Unidos asesinados en suelo malaya. Parece ser que estos dos marines eran los encargados de seguir o de hacer el seguimiento de la carga que iba a subir a bordo del Malaysian Airlines trabajando para el espionaje americano y sea lo que fuere que voló dentro del Malaysian ya fueran personas interesantes socialmente o carga de algún modo sensible pues alguien decidió que no debía de llegar a su destino. Están implicados los rusos, los americanos y los chinos, los tres servicios secretos. Los americanos les interesaba que sea lo que fuere lo que volaba dentro del Malaysian no podía llegar a China. A los rusos les interesaba que lo que iba volando en el Malaysian debía de llegar a China y los rusos y los chinos se alertaron mutuamente para dar un aviso entre comillas de que los americanos estaban detrás del seguimiento del avión y de la carga y bueno pues casualmente pues esa noche desaparece el Malaysian Airlines cambiando la ruta para siempre. A esto me refería yo con lo que había ocurrido antes del despegue pero Iván, corrígeme en algún momento si me estoy equivocando. Nuevas informaciones han dicho que en la bodega, en la carga también iban 240 kilos o 242, bueno unos más arriba de baterías de litio que podrían haber provocado un incendio y que el Malaysian se hubiera prácticamente volatilizado y además justifican que desde los años 90 que se llevan transportando este tipo de mercancías en los aviones no es el primer accidente aeronáutico que es causado por culpa de este de este bueno de este componente. Sí, no sé, las baterías de litio es una una carga digamos que pues es una mercancía peligrosa que hay que trasladarla pues con ciertas precauciones. Es cierto que ha habido casos de incendios en las bodegas de los aviones pues por sobrecalentamiento o lo que fuera se han incendiado esas baterías, han ardido, han causado un incendio a la bodega del avión, han degradado el fuselaje, los mandos de vuelo y el avión se ha estrellado. Si fuera ese caso habría señales de un avión flotando en el mar aunque fuera en mil partes diferentes, no se volatiliza por ese incendio. Si hubiera caído de mala manera al mar, si hubiera estrellado hubieran quedado millones de fragmentos flotando encima del mar, cuerpos, restos de combustible, restos de aceite, restos de líquido hidráulico, un montón de cosas que van a bordo de un avión. Almohadas, asientos, parte de los asientos que flotan, chaleco salvavidas, etcétera. Entonces es imposible que eso hubiera sucedido. Si las hubiera llevado pues podría ser, pero no es la causa de la desaparición del malaxián ni mucho menos. Pero esto no es uno de los únicos misterios que transportaba o que llevaba a bordo este avión porque riza el rizo. O sea, 242 pasajeros y dos sin identificar. O sea, como si fueran polizones. En un primer momento se habló de que se habían detectado un par de personas que habían embarcado en el malaxián en el 370 con documentación falsa. Se investigó mucho a estas personas, el entorno, etcétera, y se llegó a la conclusión de que eran dos personas, dos inmigrantes iraníes que habían falsificado su pasaporte para cruzar de Malasia a China. No se les ha relacionado en ningún momento con ningún grupo terrorista. No se les ha relacionado en ningún instante con ningún grupo musulmán extremista, ningún grupo islamista, de ese tipo de terrorismo actual. Si fueran esas personas, que es cierto, que embarcaron en el malaxián con pasaportes falsos, si fueran las encargadas de secuestrar el avión, de atentar contra él, cualquier grupo terrorista al que pertenecieran lo hubiera reivindicado. No hubo en ningún momento ningún tipo de reivindicación. No hubo en ningún momento nadie, ningún grupo terrorista se puso una medalla en el pecho diciendo yo he tirado abajo el avión con 239 personas. Con lo cual, pues tampoco tiene sentido que fueran dos terroristas a bordo y nadie luego asumiera ese atentado como grupo terrorista. Eran dos inmigrantes de índole económico e intentaban cruzar de un país a otro, se supone que, bueno, para mejorar sus condiciones de vida y están identificados, están confirmados que van a bordo del pasaje. Y es cierto, pero no sabemos a ciencia cierta si están implicados en la desaparición o no. Se cree que no, pero es cierto que estaban allí. Iván, ¿es cierto que el Boeing 777-200 es, o era en este momento, no sé si ostentará este título o no, el avión más seguro y más sofisticado que había en aquel momento? Pues posiblemente. Es uno de los bimotores más avanzados de reactores y es uno de los aviones comerciales con dos motores más desarrollados tecnológicamente del mundo. Es un avión súper seguro. Si se pilota como Dios manda y como los manuales dicen, pues es un avión 100% seguro. Entonces, este tipo de aviones prácticamente para que tengan un accidente tiene que ser muy grave el fallo o hay que tirarlos a propósito, ¿no? Pero el Boeing 777 es uno de los aviones con la biónica más avanzada del mundo y 100% seguro. O sea, no habría ningún tipo de inconveniente con él. Vuelo MH370 pilotado por dos pilotos, bueno, por un comandante muy experto, un primer oficial con 3.000 horas de vuelo. Como tú bien dices, un Boeing 777 que prácticamente parece que sea como el Titanic, ¿no? Algo que casi no se puede tirar abajo, pero entonces la pregunta es, ¿dónde demonios está este avión? Las respuestas a este caso no las vamos a tener hasta que un día aparezcan las cajas negras o aparezca prácticamente la mayoría del fuselaje o aparezcan algunos documentos que alguien tenga que, pues horas antes de su muerte, diga, yo sé dónde están los papeles en Malasia y sé lo que pasó al estilo del caso Kennedy o ese tipo de cosas, ¿no? Grandes magnicidios de la historia en relación a ese tipo de temas. Entonces, aquí tendría que pasar un poco lo mismo para saber dónde está el avión. No tenemos restos. Los restos que han aparecido en Sudáfrica de acuerdo con la versión oficial y de acuerdo con las últimas informaciones, probablemente alguien los puso allí para que se encontraran. Y si es cierto, como dicen las últimas informaciones, que la información en torno al accidente del Malasian Airlines ha sido totalmente hackeada en los medios informativos, en la prensa, pues estamos recibiendo desde hace mucho tiempo informaciones totalmente falsas y que nos van alejando, pues poco a poco, de la verdad. Y me quiero acercarnos a ellas. Y ojo, un dato muy importante. Hablamos mucho de la carga, de gente con pasaportes falsos, pero no hablamos de Rothschild. Recordamos que a bordo del Malasian Airlines viajan cuatro personas, que son cuatro de los cinco dueños de una patente de los semiconductores más potentes que existen en nuestro planeta. Esos semiconductores se inventaron para implantar bajo la piel de las personas y tener un poco un control poblacional. Y esas cuatro personas fallecen o desaparecen en el accidente o en la desaparición del Malasian Airlines. ¿Qué pasa? Que el señor Rothschild, que era el quinto dueño de la patente, se queda con el 100% de la patente. Había un contrato firmado entre ellos que decía que si uno de los dueños, uno de los socios, desaparecía o moría, moría, pues el resto se dividía en su parte de dividendos, beneficios y su propiedad. ¿Qué pasa? Mueren los cuatro, queda solo uno y ese uno se queda con el 100% de la patente. Eso es importante, pero no es lo más significativo. Lo más significativo es que el señor Rothschild y sus empresas son los dueños de las principales agencias de información de este planeta. Hablo de Associated Press, Agencia Reuters, Agencia EFE, los principales medios que son los que nos dan las noticias que reparten entre las distintas agencias de información de los países. Entonces, la información que estamos recibiendo del Malasian Airlines ha sido, o probablemente haya sido, totalmente modificada y totalmente camuflada y estamos recibiendo solamente mentiras desde hace un montón de tiempo. Si no fuera porque esta serie vio la luz en el año 2004, cualquier persona que lo haya visto diría que se inspiraron sin duda en el accidente del Malasian Airlines. Un avión que se estrella en una isla desierta, luego el ricachón de turno, en este caso Charles Whitmore, compra un avión, lo tira al mar para que parezca que es ese avión, para que dejen de buscar, es que prácticamente es como un bucle temporal, ¿no? Esto es como si se hubieran inspirado lo que este avión supone. Porque también, acabo de hacer mención a una isla, no me he equivocado, hay una teoría o hipótesis que diría que este avión no fue ni derribado ni se estrelló, sino que fue conducido a una isla y estaría escondido en un hangar. Bueno, se habló, te doy toda la razón con lo de la serie, pero al final ya sabes que la realidad supera la afición. Y se habló en su momento de la isla de Diego García. La isla de Diego García es una base americana, probablemente ya sea más misteriosa y más enigmática que el propio Área 51. Y en su día se utilizaba para que desde su pista de 3.200 y pico metros de longitud se lanzaban los bombarderos que iban a atacar la guerra del Golfo a Irak y al régimen de Salán Hussein. Bien, es una de las islas o una de las situaciones geográficas del planeta que tiene una de las estaciones GPS del sistema de posicionamiento global que usan los americanos y una de las estaciones está allí plantada también. También es una isla donde existe un reator nuclear, es una isla que tiene una dotación de aproximadamente 2.000 y pico soldados, tiene hangares, tiene una pista larga de aterrizaje y solamente está allí el ejército. No existen civiles, no está restringido el acceso, tiene un puerto aproximadamente donde se pueden cobijar unos 14 barcos y es curioso que esto también fue publicado en internet cuando desaparece el Malasia. Poco tiempo después hay una serie de pedidos desde la isla de Diego García, se enseñó la documentación además públicamente, en la que las autoridades militares de Diego García piden buques contenedores que viajen vacíos hacia la isla Diego García para sacar un montón de toneladas de metal y transportarlas a los Estados Unidos. ¿Quién sabe si esas toneladas de metal podrían ser los restos del Malasia que hubiera aterrizado allí, se hubiera eliminado a la tripulación y a los pasajeros por algún interés, el que sea, y se hubiera hecho desaparecer? Entonces, es una situación que resulta bastante curiosa en lo que concierte a esta isla. Todo lo que engloba a Estados Unidos está envuelto en el misticismo, en la conspiración, en el misterio. Entonces, ¿por qué pensar que la isla de Diego García puede albergar o albergó en su momento al Malasia Airlines y no cualquier otra isla, o por ejemplo, como tú bien has dicho, que no hubiera acabado en el Área 51? ¿Por qué, Diego García, concretamente? Bueno, Diego García es uno de los puntos posibles. De hecho, las rutas confirmadas que tomó el Malasia Airlines cuando desapareció, como se apagó el transpondedor del avión, que es un código que transmite un código a los controladores y sale en las pantallas de los radares secundarios, los radares secundarios, es un radar donde tú ves un puntito, que es el avión que está enviando unas señales gracias al transpondedor, y tú lo apagas, el controlador no ve el punto, desaparece. Cuando ese punto está visible en la pantalla del radar secundario, sale un puntito con la información del avión. Pero luego tenemos los radares primarios. Los radares primarios es simplemente un radar que barre el espacio aéreo, manda unas señales, rebotan contra cualquier cosa que esté volando, incluso un buitre leonado de estos de un montón de metros de envergadura puede ser detectado por un radar, recibe la señal, el radar revuelta, y saben que está algo volando, pero no saben lo que es. Los radares secundarios no lo recibían porque se apagó el transponder, pero los primarios militares sí siguieron la ruta del Malasia Airlines y siguieron una ruta que podría coincidir con la ruta hacia el archipiélago de las Islas Eichel, próximo a Diego García, el atolón de Diego García. Podría, a mitad de camino, haber cambiado de rumbo, pero al principio la ruta que tomó principalmente sí coincidía. También tenemos la prueba de que según la casa Rolls Royce, que siguió los datos de los motores mientras funcionaban, cuando desapareció el avión, el avión seguía volando, siguió volando confirmado de 5 a 7 horas, casi 7 horas. En 7 horas ese avión tiene autonomía para llegar desde el punto donde desaparece hasta la isla de Diego García. Pero, ¿no contentos con eso? En 7 horas puede haber volado a muchísimos lugares, del planeta. De hecho, se hizo un cálculo y podría haber llegado hasta la costa oeste de Australia, donde dicen oficialmente que se habría caído, o podría haber llegado incluso hasta el cosmódromo de Rusia, donde se lanzan los misiles, los cohetes tripulados al espacio. Entonces, se pueden barrer un montón de territorios y es como buscar una aguja o un pajar. Cuando salen las informaciones de restos que aparecen en Google Maps, que alguien ha encontrado un avión en la selva, pues no hay que creérselo. ¿Por qué? Porque un avión que se ha caído hace años en una selva no se vería perfectamente, estaría cubierto de maleza, sería muy difícil identificarlo. Luego, un avión que se cae en medio de la selva no se cae de un trozo, de una pieza. Estaría totalmente fragmentado por la cantidad de árboles con las que chocaría, el rastro que deja al entrar en la zona de arboleda. Es difícil que un avión aparezca así por arte de magia. Y luego dicen que el avión, pues que si está debajo del mar en este punto o del otro, tampoco hay que creerlo. ¿Por qué? Porque el Google Maps saca fotos satelitales en un momento dado y capta un avión que esté volando por allí, pero a ti te parece que está debajo del mar y realmente está sobrevolando el mar y seguramente pues han sacado ese avión en un momento de alguna línea aérea que estaba haciendo una aproximación a un aeropuerto en esa zona y parece que el avión está posado allí y no es verdad. José Iván, si estás diciendo que el avión lleva un transpontedor que se apaga, se desconecta, sea como fuere, pero que los dos motores Rolls-Royce llevan uno propio, podríamos decirlo así, y que estos motores hicieron un seguimiento de ellos y estuvo entre 5 y 7 horas pilotando el avión, o sea que el avión seguía funcionando después de que el transpontedor del avión fuera desconectado. Sí, está confirmado, o sea, la casa de la Rolls-Royce tiene contacto directo con los motores que tiene montados en los aviones y él recibe una telemetría, entonces cuando se reciben datos de los aviones mientras funcionan los motores, ellos saben que a la llegada de ese avión a tal aeropuerto necesita una revisión del nivel de aceite, de parámetros en la potencia, de lo que sea, entonces tienen controlados a los motores y saben lo que hay que tocar en cada escala, si es que hay que tocar algo, si funciona algo mal, pero aquí está confirmado que dieron datos durante 7 horas aproximadamente, entonces los motores funcionaban, y los motores funcionaban, el avión estaba volando, y funcionaban a un régimen de vuelo, que estuvieran parados al ralentín, en tierra, estaba volando, se transmiten en tiempo real los datos, entonces eso fue retirado de la prensa dos o tres días después y luego volvió a aparecer en toda la prensa cuando ya no se podía encubrir, el transponder que es en inglés o el transponder en español, que es lo que os decía yo, que es con lo que no recibe los controladores, no solo va ese sistema a bordo, sino que tenemos otro que se llama el ACARS, el ACARS que es el Aircraft Communications Adressing and Reporting System, es un sistema de comunicación que en tiempo real también va dando los datos del avión a la casa del avión, a la oficina de operaciones, a los ordenadores de la empresa, y se va registrando todo lo que hace ese avión en vuelo en tiempo real, el transponder se puede apagar desde la cabina, tiene un botón que pone on, off o stand by o lo que sea y alguien coge y lo apaga, pero el ACARS no puedes apagarlo con un golpe de mano, para apagar el ACARS tienes que bajar a la bodega de aviónica del avión que está situada debajo de los pilotos, tendría que bajar uno de los pilotos ahí abajo y físicamente desconectar el aparato de la red, o sea, es como si quitamos el enchufe de la televisión del enchufe de casa y deja de funcionar, es la única manera, pero se sabe que el ACARS fue desconectado pero no del todo, apagaron primero el transpondedor que era el que transmitía la posición del avión y luego, segundos después, el ACARS, pero no lo consiguen apagar de todo porque este sistema llegó a dar una serie de pins que son las señales vía satélite, fueron detectados esas señales en radares militares exclusivamente y así se pudo confirmar un poquito el rastro del avión que iba dejando y no coincide en absoluto con el rumbo sur que se quiere dar final hacia la costa oeste de Australia, sino todo lo contrario. Coincide exactamente en rumbo, al menos en rumbo hacia la isla de Diego García o el archipiélago de las islas Seychelles y recorriendo, digamos, que toda la costa sur del continente asiático a través del océano Índico. O sea, dos pasajeros con supuestamente un pasaporte falso, el avión toma rumbo a Pekín, se desvía, todo esto parece que sea incluso como una especie de secuestro terrorista. Bueno, hay controversia porque si fuera un secuestro los expertos siguen diciendo que habría algún grupo que hubiera reivindicado ese atentado secuestro. si fuera un secuestro fallido se hubieran apuntado la medalla igual y realmente nadie, ningún grupo pues se colgó entre comillas esa medalla. entonces se ha responsabilizado un poco al propio piloto del avión el comandante que se llamaba Zara y Adma lo catalogan ya como piloto suicida y yo no estoy de acuerdo en absoluto con esa teoría porque es un poco culpar al responsable del vuelo y cerrar el caso en falso. no puedes saber si un piloto es suicida si no tienes las cajas negras los restos del avión o alguna prueba física que esté dentro del avión que te diga pues este tío tiró el avión abajo. Dicen que ha sido un suicidio colectivo planificado con todos los detalles totalmente por él pero no saben de qué manera podría haberse deshecho de la tripulación podrían haber despresurizado el avión y asfixiado a la gente tú tienes una despresurización en el avión que la puedes hacer tú manualmente saltan las máscaras tienes X minutos de oxígeno para que la gente respire hasta que tú puedas descender a una altitud donde se pueda respirar sin mascarilla pero cuando pase ese tiempo si no desciendes no queda oxígeno dentro en el ambiente del avión y te asfixias entonces podría ser una manera de haberse quitado del medio a los pasajeros a la tripulación y haber hecho él lo que hubiera querido con el con el avión pero bueno yo sigo diciendo no tenemos la prueba del delito con lo cual es una suposición te puedo decir que el malación fue secuestrado por un ovni y que se lo han llevado a Marte y me puedo quedar tan ancho porque tú no me puedes demostrar que eso no es cierto claro pero aquí también hablamos de que siempre estamos nombrando al comandante él puede hacer todo esto pero tiene al primer oficial al lado y si no me equivoco a un tercero que va detrás con lo cual estos dos en alguna manera pues intercederían para que esto no sucediera o también supuestamente dicen las autoridades que están metidos en el ajo cuando van tres pilotos normalmente uno va descansando en la cabina de descanso de los tripulantes y no siempre en todas las fases del vuelo van los tres a bordo de la cabina entonces uno está descansando se cambia se rotan otro se va a descansar y normalmente siempre hay dos en cabina salvo la fase de despegue y aterrizaje que están los tres con lo cual hubiera sido muy fácil que el capitán Shah pues se hubiera deshecho del primer oficial el primer oficial que tenía 27 años se llamaba Farik Abdul Hamid pues sale de la cabina al baño en cualquier momento o lo que sea y le puede impedir el acceso desde dentro y se queda tan ancho o en un descuido le puede haber dado un golpe y lo deja inconsciente y y este piloto se puede haber quedado tan ancho y hacer lo que quería con el con el avión y esa es un poco la la hipótesis oficial que se que se baraja se deshizo de los miembros de la tripulación incluido el copiloto o los dos copilotos los los pasajeros eh antes de que varíe el rumbo el avión pues él de alguna manera podría haber dejado a la a la tripulación de fuera a la tripulación de vuelo fuera de la de la cabina al copiloto o a los dos pilotos y y el haber intercambiado el rumbo y haber tomado un rumbo nuevo no coincide con la versión oficial tampoco porque a su vez la última comunicación creo que la hace el copiloto entonces antes de de que vira y desaparece la la comunicación por radio la hace el copiloto entonces el copiloto estaba en cabina y segundos después desaparece de los radares y cambia de rumbo entonces sabemos que el copiloto sí o sí estaba en la cabina y después de ese punto pues emprende un poco una ruta que supuestamente este capitán tenía medio ensayada por todo el sur del océano índico y por qué digo ensayada porque se descubrió un simulador de vuelo en su casa el fly simulator el que usamos muchos en casa para practicar o para aprender a pilotar un poco y tenía varios vuelos de entrenamiento en el tipo de avión de prueba y uno de los trayectos era precisamente esa ruta y con un aterrizaje en Diego García bueno esto entonces parece que quizás el piloto estuviera un poco comprado ¿no? bueno nos lo dice el FBI ¿tú crees al FBI en la historia del 11 de septiembre? yo no entonces no me lo creo aquí tampoco me creo el FBI tampoco me creo el tema de los pilotos suicidas que los hay pero viendo como trataron todo el tema de German Wings que no acaba de cuadrar por ningún lado cada vez que me dicen el piloto ha estrellado el avión a mí me suena que la compañía intenta lavarse un poco las manos para pagar lo menos posible pero cuidado esto siempre es mi opinión ahora Iván otra pregunta que te hago es cierto que con el tiempo uno de los pasajeros llamó por teléfono a mí no me consta que haya llamado a nadie me consta que los familiares de los pasajeros hicieron llamadas y esas llamadas sonaban horas o minutos después de la desaparición cuando se informó por primera vez los móviles el móvil más cargado puede tener una batería de 12 horas si no lo usas de 15 igual y esos familiares llamaban y los móviles daban señal con lo cual si el móvil daba señal descartamos dos cosas que esté en el fondo del mar porque no habría cobertura y que esté volando porque tampoco habría cobertura y no nos daría ese pin de llamada intentando conectar no me consta que nadie haya llamado pero sí hay una información que es totalmente verídica que un ingeniero de IBM que volaba en el Malaysian Airlines consigue mandarle un mensaje a su mujer en los Estados Unidos y le manda una fotografía en negro por completo acompañada de un texto que le dice pues que está en una especie de celda que está drogado que se escondió el teléfono móvil pues por ahí debajo y que ha conseguido utilizarlo y está intentando pedir auxilio esa imagen en negro por completo cuando la mujer se la da a los expertos en fotografía descubren un código el código que se asocia a cualquier foto lleva siempre una localización geográfica la localización geográfica coincide exactamente con la plataforma de vuelo de la base de Diego García en plena pista de aterrizaje y a nadie se le ha ocurrido que yo creo que esto ya no sé ni por qué lo pregunto porque parece tonto y más hablando de quién hablamos ¿no? pero a nadie se le ha ocurrido ir hasta allí a mirar bueno primero no podrías y segundo no te dejarían entrar con lo cual es como ir al área 51 a averiguar si hay extraterrestres pues en vasos de formol claro la pregunta es bueno cogemos un avión lo desviamos automáticamente como ya vimos que era posible con los atentados del 11 de septiembre lo aterrizamos y lo escondemos en el hangar de la isla de Diego García vale y ahora ¿qué hacemos con él? ¿para qué queremos ese bicho tan enorme? es que son preguntas sin respuesta porque podemos plantear muchas hipótesis también se descubrió en un hangar de una base militar de Tel Aviv en Israel un avión 777 pintado con la librea de Malaysian Airlines igualito que el que desaparece y una fotografía de satélite consigue fotografiar ese avión en un hangar en Israel saltan las alarmas y dicen oye los israelíes al final los tíos estos todos callados son los que tienen el avión escondido bueno la información oficial es que pues las fuerzas especiales del Mossad etcétera cuando practican pues la resolución de secuestros y el abordaje a los aviones con secuestradores dentro los tienen que practicar en aviones reales y tenían un Boeing 777 o una maqueta de ese avión y la pintaron pues del color de una compañía y meses antes se les ocurre pintarlo de ese color y lo usan para prácticas y un satélite pasa por allí le saca una foto y dice coño está el avión allí guardado que puede ser real o puede ser verdad lo que nos están contando y una tremenda casualidad entonces si me preguntas con qué fin quieren el avión o para qué lo quieren es como si me preguntas pues por qué volaron las torres el 11 de septiembre ¿pero qué nuevas informaciones Iván nos hay ahora sobre el Malasian Airlines? Las nuevas informaciones son sobre todo en tema de de la gente que se descubrió un poco a bordo iba un experto aeronáutico malayo a bordo del del triple siete era pues un sospechoso que dicen que podría haber hecho a mano desde dentro un hackeo de los datos de vuelo del avión e incluso estando dentro sentado y consiguiendo hackear los datos de vuelo desde un ordenador que él llevara podría haber ocultado el rumbo verdadero del avión la ruta verdadera y podría haber camuflado totalmente pues el destino final de ese avión Boeing en su día admitió que algunos de sus aviones podían ser hackeados tanto desde el interior como desde el exterior como cuando tú vuelas en un avión por ejemplo en primera clase tienes una serie de juegos de entretenimiento sistema de entretenimiento del avión esas consolas en algunos tipos de avión va digamos que una pequeña consola debajo de tu asiento y con los conectores apropiados con los cables apropiados tú podrías conectar un ordenador a ese sistema de entretenimiento simplemente echando la mano abajo y conectando un cable en algún puerto que estuviera vacío y desde ahí acceder a los datos de vuelo todo el mundo nos vende que el sistema de entretenimiento del avión es un sistema independiente del sistema de vuelo del avión que no hay acceso y eso es mentira porque los fabricantes han admitido que son sistemas donde existen un montón de puertos al exterior y no son seguros 100% trabajan en ello todos los días para que sea lo más difícil posible pero no es imposible y menos para un hacker pues profesional y al final ¿qué sucede? pues que podría haber sido una desaparición vamos de un calibre de película si estuviera sucedido y alguien lo hubiera desviado desde dentro se puede modificar el sistema de combustible se puede modificar la navegación del avión se puede modificar los controles de vuelo se puede modificar cualquier sistema desde dentro del avión y un experto americano informático hizo la prueba entonces se fue en Estados Unidos a volar con la United Airlines y en 20 vuelos en 20 no en 2 en 20 hackeó los sistemas de vuelo del avión él no tocaba nada pero conseguía llegar al sistema y solamente estaba pendiente pues de pulsar un botón y cambiar la ruta la velocidad la altitud etcétera la United Airlines le prohíbe totalmente como pasajero volver a volar en sus aviones y esto sale en las noticias en primera plana en el mundo entero o sea se te sube un cerebrito en avión y te lía la de Dios te lía la de la de San Quintín bueno interesante otra hipótesis más ¿hay alguna nueva información sobre esto Iván? bueno aquí entra un juego respecto a este tema había también según otros expertos informáticos ciertas inconsistencias en el tema del hackeo y esta presencia de gente extraña en el avión pues según el FBI hay que seguir investigando porque esto no está muy claro y según un grupo francés que se llama la Gendarmería del Transporte Aéreo que es digamos que un brazo militar que depende del Ministerio pues del Ministerio de Defensa francés para ellos hay una tercera identidad como como le llaman ellos que podría ser el causante de la modificación del software del avión y esta persona a través de algún sistema habría hackeado una unidad de comunicaciones de satélite del avión que se llama Satcom y podría haber modificado totalmente el software del avión dejarlo a su entera disposición y desde dentro hackearlo pero claro el avión si desaparece y tiene un accidente pues posiblemente algo haya salido mal y el avión pues se ha se ha caído en algún lado o realmente lo querían hacer desaparecer de esta forma que lo han hecho que queden muchas preguntas en el aire y sobre todo ninguna respuesta Iván para terminar ¿crees que algún día se sabrá? la verdad sé que a veces parecen preguntas estúpidas pero bueno siempre queda ese halo de esperanza ¿no? no respuesta claro contundente igual que con el 11S no salvo que alguien hable o que se encuentre una de las cajas negras del avión y son las dos mejor y se encuentre la mayoría de los restos del avión porque si no tenemos el avión entero si nos siguen dando piezas sueltas date cuenta que se encontraron 27 fragmentos oficialmente del Malaysian Airlines pero resulta que luego después de muchas investigaciones solamente tres tenían una alta probabilidad de pertenecer al avión pues así no así no lo vamos a averiguar en la vida o nos lo cuenta alguien o nos lo pasan en algún papel cuando alguien muera y lo deje como legado o encontramos el Malaysian con sus cajas negras y la información a bordo yo me temo que será quizás lo que tú has dicho cuando esta persona ya esté en su lecho de muerte entonces hablará si es que tiene algo que hablar alguien cuidado que a lo mejor aquí estamos todos especulando y se pegó la hostia del siglo el Malaysian y quedó totalmente vamos que nada quien sabe que yo no lo creo pero en algún programa anterior hace muy poquito hemos hablado tú y yo de accidentes de aviones fantasma se puede barajar muy realmente la hipótesis de que este avión haya entrado en una zona rara en una zona dimensional distinta y este avión se haya ido a otro plano no es nada descabellado porque no estamos hablando de nada raro porque Albert Einstein probó esto con la teoría de la relatividad y se puede viajar a través del espacio y del tiempo está comprobado teóricamente y bueno igual en otro plano alguien ha visto descender al mal hacia el airlines y estrellase contra el mar y no existe la siguiente como tal como un triángulo de las bermudas ¿no? y van a decir para terminar tú y otros compañeros de aviación criticáis muchas veces con razón a estas compañías de low cost rollo Ryanair etcétera etcétera pero yo me he dado cuenta de una cosa que con estos aviones nunca sucede nada de este tipo es decir cuando hay secuestros terroristas cuando hay desapariciones cuando hay atentados de las torres gemelas siempre son aviones grandes entonces si volamos con aviones como Ryanair por lo menos estamos seguros que no nos van a secuestrar ¿no? ¿Cómo te gusta tirarme de la lengua? lo digo porque quizá los secuestradores quizá los secuestradores piensen que estos aviones no valen ni para secuestrarlos ¿no? no lo que pasa que eso es pura casualidad lo que pasa que si yo fuera secuestrador y quisiera pues tramar algo intentaría si quiero trascendencia pues un avión grande y cuantos más muertos mejor y si quiero un secuestro fácil pues un avión que vaya vacío o cuantos menos pasajeros mejor en una ruta cómoda de noche la gente va durmiendo con lo cual si haces alguna acción violenta a bordo en los primeros momentos nadie te va a parar porque la mayoría de la gente estará durmiendo y no se enteran de lo que está pasando y bueno yo creo que eso es casualidad yo creo que un avión de Ryanair de estas compañías si intentas hacer algo con el que no sea muy normal se rompe no llega ni al destino donde intentes bueno provocar un atentado yo creo que los aviones están tan bien hechos que para tirarlos abajo es difícil entonces hay que saber cómo tirarlos abajo son tan inteligentes que están hechos a prueba de error humano entonces aunque nosotros nos equivoquemos muchas veces la cadena de errores tiene que ser tan consecutiva y tan seguida de miles de eslabones sin que se rompa ni uno solo para que suceda el accidente que realmente volar sigue siendo lo más seguro y los aviones son máquinas muy buenas muy bien diseñadas muy seguras y muy duras hasta que se te monta un celebrito y te la lía hasta que alguien se conecta donde no debe eso es Iván compañero como siempre un placer que hayas pasado por nuestro espacio para aportarnos estas nuevas informaciones de Malasian y bueno estaremos atentos porque parece que aunque hayan dado carpetazo este asunto seguirá estando muy de actualidad la historia no muere aquí estaremos en contacto para contar novedades a la audiencia y la historia no acaba aquí ni mucho menos está claro que no tendremos información a cuenta gotas pero pero hay mucho que tirar del hilo todavía y nada ya sabes que yo estoy encantado estar en tu programa y como siempre nada muy agradecido por tu invitación un abrazo compañero un abrazo y hasta la próxima Jorge muchas gracias Informe Enigma Un abrazo Un abrazo Un abrazo es la figura más enigmática y peor interpretada del Nuevo Testamento María Magdalena es la mensajera la apóstol de los apóstoles de donde vino quien es y de pronto desaparece unos textos secretos ocultos bajo tierra durante siglos podrían revelar quien era realmente para Jesucristo los evangelios secretos consideraban a María Magdalena como uno de los principales apóstoles En un texto llamado Evangelio de Felipe se dice que Jesús amaba a María Magdalena y que la solía besar en falta texto Qué peligrosa verdad ocultará María Magdalena para que ella y sus discípulos hayan provocado la ira de la iglesia e incluso una cruzada Mire donde mire veo enemigos de María Magdalena cuando veo que alguien genera tanto rechazo sé que es importante María Magdalena nos dijo que Jesucristo había resucitado ella es la persona más importante del Nuevo Testamento se podría afirmar que María Magdalena fue la madre del cristianismo Oscar Fábrega escritor investigador y el culpable ahora de que bueno en muchísimos programas de radio se está hablando de guante blanco Oscar Fábrega qué tal cómo te encuentras muy bien muy bien encantado de estar aquí contigo vamos a hablar de María Magdalena como decíamos hace un momento a Petit Comité un personaje que casi está cobrando más fuerza que el propio Jesús sí sí exacto sí a ver no hay que olvidar nunca que es un personaje secundario de la trama evangélica que el protagonista absoluto era Jesús pero sí ostenta ese importante honor de ser un personaje esencial para entender quién fue realmente Jesús para entender realmente cómo fue históricamente la misión y el trabajo que hizo este hombre junto con otro personaje esencial que para mí es por un lado hasta María Magdalena pero también hay otro personaje esencial que algún día si me apetece no sé escribir algo o no sobre él que es Juan el Bautista del que también habría que hablar mucho porque es un personaje realmente inquietante y perturbador como lo es María Magdalena es un personaje que destaca sobre todo por lo poco que se cuenta de ella es un personaje que pese a que está presente al menos según la versión evangélica la versión de los cuatro evangelios canónicos los aceptados por la iba a decir por la iglesia pero bueno son aceptados en realidad por todo lo que es la cristiandad es un personaje que está presente en los momentos esenciales de la vida de Jesús como viene a ser la última semana la semana de la pasión la semana santa la muerte y además la resurrección de Jesús y sin embargo los evangelistas además ninguno de los cuatro evangelistas aportó información sobre quién era ni cuándo se unió al movimiento de Jesús ni prácticamente nada y eso es muy inquietante porque claro porque no aportaron nada sobre ella lo más lógico es pensar en un breve momento que no aportaron nada sobre ella porque el lector potencial de esos libros sabía quién era ella es decir no hacía falta dar más datos porque ya sé ya era un personaje conocido algo parecido pasa precisamente con Juan el Bautista y algo parecido pasa con el propio Jesús del que como bien sabrás hay como 30 años de su vida que es la famosa vida oculta de Jesús de la que no se sabe absolutamente nada precisamente por algo parecido a esto porque seguramente lo sabían los potenciales lectores pero también cabe la otra opción que tampoco hay que deteñar ni mucho menos que es la posibilidad de que alguien seguramente los propios redactores de los evangelios silenciasen el papel de María Magdalena o silenciasen el papel de Juan el Bautista como te decía o silenciasen el papel de lo que hizo Jesús durante esos 30 años por motivos religiosos porque no acaba de encajar con quien fue o quien quería o quien creían ellos que había sido Jesús y eso también es razonable o quizás fue un poco las dos cosas quizás omitieron información porque era información delicada que no convenía decir pero de camino porque esa información ya se sabía era voz populi entonces no hacía falta decirla claro aquí como tú dices María Magdalena es un personaje muy importante a la vez que en la sombra la vida de Jesús a la vez que también Juan el Bautista que si no recuerdo mal muchos aseguran que lo que Jesús predicaba lo que Jesús sabía lo había aprendido de él claro sin la más mínima duda de hecho no hace falta nada más que leer atentamente los evangelios para percatarse de ello no solamente es que lo había aprendido de él sino que Juan el Bautista fue su maestro Jesús fue un discípulo de Juan el Bautista para que tengas una idea a través de los evangelios comienzan bueno efectos Matos y Lucas tienen las pequeñas escenas del nacimiento de Jesús pero el meollo la parte importante lo que se llama la vida pública de Jesús comienza con el bautismo de Jesús a manos de Juan en el Jordán y el evangelio último el evangelio de Juan es un poco distinto no incluye esta escena pero aún así le da un papel esencial a Juan el Bautista porque de alguna manera es Juan el que se da cuenta de que Jesús va a ser el Mesías o sea como sea eso queda claro Jesús era un discípulo de Juan el Bautista y muy probablemente tomó la rienda del movimiento que lideraba Juan el Bautista tras la muerte de este señor que como todos sabemos fue asesinado por Herodes Antipas el hijo de Herodes el Grande por motivos que no están muy claros pero que seguramente tienen que ver con motivos políticos más que amorosos como plantea los evangelios pero sea como fuera lo que te digo eso no se dice en los evangelios no se dice explícitamente que sea su discípulo aunque queda bastante claro que lo era bueno de hecho todo en la Biblia parece que sea una historia de amor una historia de bien pero tú has dicho un dato muy importante movimientos políticos quizás la Biblia fuera también o todo lo que ocurrió pura política sin la mínima duda o sea a ver hay que tener en cuenta una cosa esencial para entender quien fue Jesús y para entender por deducción quienes fueron todos estos personajes y es que el pueblo judío y no olvidemos que tanto Jesús como Juan el Bautista como posiblemente María Magdalena eran judíos el pueblo judío siempre ha tenido muy unida la política y la religión de hecho siguen teniendo muy unida la política y la religión a día de hoy algo parecido pasa en el mundo islámico actual y algo parecido pasaba con el cristianismo en la antigüedad ya hoy no tanto pero sí fue también así pero es verdad que el movimiento la religión y la política van de la mano en Israel y van de la mano en la época de Jesús y el Mesías por ejemplo ansiado por los judíos que de alguna manera algunos pensaron que fue Jesús que fueron los cristianos ese Mesías era un Mesías religioso pero también era un Mesías político un Mesías que venía a liberar al pueblo judío del yugo del invasor que era el pueblo el imperio romano es decir esa connotación no hay que olvidarla nunca y el movimiento de Jesús sin la más mínima duda aparte de tener un carácter religioso y seguramente un carácter revolucionario dentro del mundo de la religión y sobre todo respecto al mundo del judaísmo de ese momento pero a la vez tiene un marcado carácter político sin duda de hecho no olvidemos que Jesús lo condenaron a la cruz que es un castigo que aplicaban los romanos no los judíos y que además es un castigo que estaba destinado exclusivamente a las personas acusadas de sedición es decir de levantarse contra el imperio romano por lo tanto Jesús tuvo que hacer algo más de lo que los evangelios dicen porque según los evangelios como todos sabemos Jesús fue un alma positiva y llena de amor que jamás hubiese ocurrido levantar algún arma bueno pues no está tan claro que eso fuese así y posiblemente su movimiento aparte de ser político religioso también tuvo un batiz probablemente de movimiento armado armado dentro de lo que hay que poner las cosas en su contexto quizás tuvo un grupo de a lo mejor 500 o 600 seguidores que estuvieron dispuestos a levantarse no solamente contra el imperio romano sino contra el propio gobierno de Israel en ese momento e incluso contra la caza sacerdotal de Israel que eran colaboracionistas con el imperio romano pero bueno eso sería un tema ya para un programa entero casi no lo haría Oscar mucha gente se pregunta cuando escuchamos hablar de María Magdalena si es un personaje realmente histórico o literario que no sería lo mismo bueno a ver hay un problema que hay que tener en cuenta y es que esa misma pregunta nos la tenemos que hacer con Jesús y con casi todos los personajes de los que lo han evangelio porque es que como venimos repitiendo son personajes que aparecen en los evangelios no hay ninguna evidencia aparte del evangelio de que ninguno de estos personajes haya existido si que la hay por ejemplo de Jesús relativamente y también la hay de Juan el Bautista que aparece por ejemplo en una obra de José José pero del resto de personajes de todos los apóstoles o de María Magdalena o de la propia madre de Jesús la Virgen María no hay ninguna mención que no proceda de estos libros y estos libros hay que tener en cuenta siempre y eso es importante que son libros escritos desde la fe es decir fueron libros escritos por seguidores de Jesús que probablemente no lo conocieron en vida y que tenían la firme convicción de que Jesús era el Mesías enviado por Dios y que además esa propia concepción sobre quién fue Jesús fue cambiando con el paso del tiempo hasta que ya no va a convencerse de que no solamente era el enviado de Dios sino que ya era el propio hijo de Dios como dejan claro por ejemplo el relato de la infancia de Mateo y Lucas que lo dejan claro que era así hasta el Evangelio de Juan que es el último más tardío del principio del siglo II en el que ya Jesús le muestra ya ni siquiera como el hijo de Dios sino como Dios en sí y eso es por lo que ya todos sabemos la famosa Trinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo en uno pues esa evolución se dio en el cristianismo claro hay que tener en cuenta una cosa los libros están escritos desde la fe por lo tanto se centran en los aspectos relacionados con la fe de alguna manera lo que son libros propagandísticos que lo que pretenden es captar a nuevos creyentes convencerles de quién era Jesús por lo tanto los aspectos más mundanos de su historia o los aspectos controvertidos los aspectos que podrían de alguna manera contradecir esa imagen de Jesús divino seguramente fueron amputados pero no fueron amputados por la iglesia posteriormente como mucha gente piensa o que la iglesia también hizo las suyas luego pero seguramente fueron amputados por los propios evangelistas que seguramente omitieron información y utilizaron la información que les convenía respecto a sus creencias por lo tanto es muy difícil deducir de esos libros precisamente porque están secados desde la perspectiva de la fe es muy difícil ceder información histórica que sea veraz y claro como no hay otras fuentes distintas para poder contrastar pues al final lo único que podemos hacer es hacer ese lucubrar y eso es lo que pasa esa es la gran tragedia que pasa con María Magdalena que lo único que podemos hacer es intentar leer entre líneas e intentar comprender quién era el personaje y por desgracia pues sea muy poco de hecho lo que sí sabemos y esto sí que es importante dejarlo bastante claro a la hora de María Magdalena es que si hay algo curioso en el movimiento de Jesús algo que lo distinguía del resto de movimientos que había en esa misma época entre los que estaban en el movimiento de su propio maestro de Juan el Bautista o los asenios por ejemplo que también fueron un movimiento reformista respecto al judaísmo ortodoxo es que Jesús en su movimiento tenía mujeres es decir hay que tener en cuenta que el pueblo judío como todos los pueblos de la antigüedad era un pueblo tremendamente machista con esto no quiero decir que Jesús fuese un feminista ni mucho menos porque no lo era pero sí que por lo menos Dios fue un paso más allá que el resto de sus congéneres de sus paisanos y sí que admitió mujeres en su movimiento de hecho hay un pasaje que a mí siempre me gusta comentar un pasaje del Evangelio de Lucas que es muy perturbador porque es justo el momento en el que se presenta María Magdalena se dice que ella junto a otras mujeres iban en el grupo de Jesús se dice que Jesús les había quitado varios demonios que tenían es decir como que eran mujeres poseídas pero además se dice algo que suele pasar desapercibido cuando se hace una lectura así rápida del Evangelio pero que es muy inquietante y es que se dice que ese grupo de mujeres que solamente se mencionan tres pero seguramente eran más financiaban con sus bienes el movimiento de Jesús eso es muy curioso porque en esa época como te decía un entorno tan machista como era el pueblo judío en aquella época las mujeres no podían tener bienes solamente podían tener bienes según determinadas circunstancias y solamente podían ser tres casos distintos y claro eso es lo que a mí me lleva a plantear quién fue realmente María Magdalena que es solamente podían tener dinero o bienes en caso de ser viudas en caso de que fuesen prostitutas que es lo que la iglesia tradicionalmente como bien sabes ha defendido o y esta tercera acción me parece mucho más viable que ninguna de las otras dos en caso de que no fuese judía en caso de que fuese una extranjera ella y el resto de mujeres una extranjera no hace falta no quiere decir que fuese de un sitio muy lejano cuando hay que tener en cuenta que Israel es un país muy pequeño y que está rodeado de sitios en los que los que vivían allí eran gentiles es decir eran no judíos es decir podría haber sido Fenicia podría haber sido de Siria de Jordania podría haber sido incluso Egipcia María Magdalena cualquiera de esos todos los países que rodean incluso Árabe podría haber sido de Arabia incluso por lo tanto ese es un primer punto por lo menos para partir porque hay que tener en cuenta eso esas mujeres quiénes eran realmente cómo es que Jesús tiene mujeres en su grupo eso es muy interesante y sin duda María Magdalena fue la líder seguro de esas mujeres que se llaman Jesús y probablemente fue una de las principales apóstoles de Jesús dada la importancia que los evangelios le dan posteriormente sobre todo en los momentos esenciales como te decía en la vida de Jesús Oscar Oscar tú has investigado muchísimo Rey Le Chateau de hecho tienes libros que hablan sobre este lugar tan importante quizás empezó tu interés por María Magdalena en aquel lugar ya que mucha gente asegura que Rey Le Chateau contiene los restos mortales de María Magdalena aunque me parece a mí que va a ser que no sí no va a ser que no va a ser que no a ver no sé qué fue antes no sé qué fue antes si fue el huevo o fue la gallina es que probablemente yo llegué al tema de Rey Le Chateau ya empezando a investigar al personaje de Jesús y claro para mí fue una historia fascinante cuando yo recuerdo que fue allá por el 2005 o así aproximadamente cuando yo me enteré por primera vez de que existía este pueblo y claro yo aluciné porque de pronto resulta que una historia pequeña de un cura que supuestamente se había hecho rico pues según algunos autores acababa teniendo relación no solamente con Jesús y María Magdalena sino con el linaje supuesto que ellos habían creado a mí eso me pareció fascinante y fue cuando empecé a investigar el tema de Rey Le Chateau y claro investigando a Rey Le Chateau uno tiene que investigar a María Magdalena porque está presente en el misterio de Rey Le Chateau yo tengo la firma convicción de que no está enterrada allí sobre todo por un motivo porque no hay ninguna tradición antigua que la sitúe en esa zona sí que hay una tradición antigua que la sitúa en Francia pero no en la zona del Languedoc sino en la zona de la Provenza en la zona de Marsella que efectivamente de hecho hoy en día hay unas reliquias allí que según la iglesia son las auténticas reliquias de María Magdalena cosa que por supuesto tampoco hay ninguna evidencia que lo demuestre pero por lo menos en esa zona en Marsella sí que hay leyendas antiguas y además muy antiguas de como el siglo XIII el siglo XII que hablan de que María Magdalena llegó hasta allí en un barco sin remos y sin velas desde Oriente junto a varios personajes más algunos muy interesantes y que estuvo un tiempo predicando y se acabó convirtiendo en una hermitaña hasta que acabó falleciendo pero claro es lo que te decía esas leyendas no son no están ni siquiera cerca que hay como 600 kilómetros de distancia por lo tanto no hay nada que indique que ya guardarse la más mínima relación con Ralea Chateau aparte de la relación obvia que es que es la patrona de Ralea Chateau la iglesia de Ralea Chateau está consagrada a María Magdalena pero como otras 600 iglesias en Francia tampoco es nada extraño y de hecho en Cataluña por ejemplo hay un montón de iglesias también consagradas a Santa María Magdalena y en el resto de España es una santa muy importante para la iglesia y por lo tanto hay muchas iglesias consagradas a ella y ojo con ese detalle que te he dicho es una santa porque parece siempre sobre todo como consecuencia del boom del código da Vinci pues se hablaba mucho de que la iglesia era un personaje que había ninguneado y demás y de hecho sí es verdad que la iglesia ninguneado el personaje de María Magdalena pero la vez que la han ninguneado siempre la ha considerado una santa siempre ha considerado que es el ejemplo perfecto de redención es decir la prostituta que en el mundo judío era prácticamente lo peor que podía ser una mujer y en el mundo cristiano también lo era bueno pues la prostituta era la peor pecadora que podría haber que aún siendo lo peor que podría ser una mujer fue perdonada por Jesús y acabó siendo parte integrante de su movimiento era un ejemplo perfecto de cómo era la bondad supuestamente de Jesús y así lo trató la iglesia pero así yo por desgracia te puedo prácticamente asegurar que no que no está en relechato y que además los que han planteado esto lo han planteado desde hace 20, 25, 30 años para ahora o sea es que ni siquiera hay leyendas del siglo XIX que hablan de eso así que como bien sabes los libros de la colección esta el círculo del misterio son unos libros muy pequeñitos son unos libros monográficos y pequeños que no pasan ninguna de las 200 páginas pero claro yo creo que son páginas suficientes para hablar de María Magdalena porque tampoco el personaje da demasiado más de sí aún así el libro es muy denso mis libros generalmente son muy densos especialmente porque tuve que dar todo mucho en unas 170 180 páginas pero podemos encontrar sobre todo un análisis exhaustivo y minucioso de todo lo que podemos saber sobre ella a ciencia cierta y de camino plantear una serie de posibilidades sobre quién pudo ser dejando claro en cuenta en un momento que son posibilidades que son teorías no hay nada yo no puedo afirmar que fuese la apóstol más importante ni puedo afirmar por ejemplo una de las teorías que defiendo en el libro es que María Magdalena después de la muerte de Jesús fundó se hizo misionera del movimiento de Jesús como el resto de los apóstoles y fundó sus propias comunidades en las que ella contaba su propia versión de quién había sido Jesús es muy probable que esa comunidad esas comunidades de María Magdalena se enfrentasen con las otras comunidades especialmente las dirigidas por Pablo Pablo de Tarso y por Pedro el futuro San Pedro para la iglesia porque contaban cosas distintas y en el libro planteo que es muy probable que esas comunidades que fundó María Magdalena son las comunidades que unos años después unas décadas después más bien se acabaron convirtiendo en lo que se llaman los cristianos gnósticos que son un grupo de cristianos que se desarrolló especialmente para decir del siglo II y más que en Israel en la zona en el Alto Egipto perdón sería en el Bajo Egipto y que tenían como característica esencial que la salvación a la que aspiraban los gnósticos no se conseguía del mismo modo que planteaban los cristianos católicos sino de otra manera y es curioso porque los gnósticos le dan una importancia extraordinaria a María Magdalena bueno yo en el libro especulo un poco se me ha complicado explicarlo ahora pero sobre todo especulo con esta teoría porque me parece muy interesante y eso explicaría varias cosas explicaría el silencio evangélico sobre el personaje porque cuando se creó en los evangelios es muy probable que el movimiento de María Magdalena estuviese activo en otro sitio y fuese rival del movimiento de los propios evangelistas de ahí el silencio y de ahí que los evangelistas solamente la mencionasen cuando era imprescindible mencionarla es decir redujeron la información que podían aportar sobre ella al mínimo por cuestiones seguramente de riabilidad religiosa yo creo que sobre todo el aporte principal del libro el análisis riguroso de quién fue de los textos que tenemos sobre ella de los evangelios y luego esto y luego aparte luego hay un montón de curiosidades por ejemplo analizo en profundidad esta leyenda que te comentaba antes de María Magdalena en Francia que es curioso porque se habla mucho de ella pero apenas se conoce esta historia en profundidad hablo un poco también de cómo son las festividades que tienen que ver con esto introduzco un capítulo sobre Rélez Chateau que es muy curioso que si hay una pequeña conexión entre Saunier el curita este de Rélez Chateau y las reliquias de María Magdalena pero más que nada porque Saper César de Saunier estuvo interesado en adquirir algunas reliquias de María Magdalena de las que se conservan en San Maximín en Marsella y de hecho tenemos hasta una carta que demuestra esto una carta que conseguimos a mis amigos Xavier Bonet y Enric Sabric que los conoce perfectamente y que han investigado este tema junto conmigo en algún que otro libro y bueno yo creo que eso más o menos es un poco lo que van a aportar en el libro y también otra cosa el libro es muy crítico con los que los que han hecho afirmaciones extraordinarias sobre María Magdalena sin evidencia que hay un montón de autores que porque sí han llegado a afirmar cosas que son rocambolescas y de las que no hay la más mínima evidencia verdades y mentiras de la Magdalena podrías brevemente Oscar decirnos una verdad y una mentira de este personaje tan interesante bueno una verdad sin la mínima duda es que fue si no fue la principal apóstol de Jesús que yo creo que sí lo fue y te digo creo no lo sé sino que lo creo fue una de las principales apóstoles posiblemente a la altura de Pedro o de Juan el Evangelista que son los dos grandes apóstoles de Jesús pues seguramente María Magdalena estará entre si era la tercera si no en la primera eso por un lado y una gran mentira pues aparte de que ya hemos dicho antes no está enterrada en Rélez Chateau pero tampoco está enterrada por como algunos defienden en Girona o en San Tercreus ni alguna cosa así y no está enterrada simplemente porque no tenemos evidencia de que está enterrada porque si estuviese enterrada en cualquiera de estos sitios desde hace siglos se hubiese potenciado el culto en esos sitios hacia María Magdalena como se ha potenciado en San Maximil en Francia donde supuestamente están sus reliquias entre comillas reales y como suele pasar con todas las reliquias de la cristiandad todos sabemos lo que pasa cuando de pronto una iglesia asegura que tiene una espina de la corona de las espinas de Jesús imaginaos si alguien tuviese de verdad evidencia de que tiene una reliquia el cuerpo de María Magdalena en cualquiera de estos sitios que se han especulado hace siglos que se estaría comercializando eso porque así ha funcionado el tema de la reliquia siempre no tiene sentido que alguien lo hubiese ocultado por lo tanto esa sería la mentira Oscar y ahora para terminar cuéntale a la gente dónde podría adquirir la Magdalena verdades y mentiras bueno lo pueden adquirir en cualquier librería si no lo tienen pues pidiéndolo lo pueden conseguir porque tenemos en la editorial Guante Blanco hay un servicio de distribución bastante razonable y en un par de días puede estar en cualquier librería de España y si no puede ser en Amazon como todos sabemos que suelen estar todos los libros y si no en la propia página web de la editorial editorialguanteblanco.com donde además el libro se manda con gasto de envíos incluidos por lo tanto y además lo tienen en 24 horas en su casa y yo creo que es cualquiera de esas opciones pero especialmente esta última creo que es la más razonable y la más fácil y la más rápida además porque yo te digo el gasto de envíos incluidos en 24 horas está en cualquier casa Hace poco que te has incorporado tú a Guante Blanco ¿qué cambio vas a hacer en esta editorial? Sí, pues llevo desde el mes de julio así trabajando ya con Guante Blanco Guante Blanco es un sello que pertenece al grupo Círculo Rojo que es un grupo de autopublicación de autodidición pero Guante Blanco es un sello de edición tradicional es decir no es autodidición y bueno yo a ver ya sabes que un poco la cabra tira al monte y primero quiero hacer que la editorial vaya creciendo y sea una editorial primero que dé beneficio económico vivimos en un mundo en el que suprima pero también quiero apostar como buen amante del mundo del misterio tengo un poco el corazón partido entre el mundo del misterio y el mundo de la historia que son cosas que van de la mano a veces no pero muchas casi siempre sí y quiero un poco fomentar eso tampoco me quiero especializar solamente en el mundo del misterio aunque por desgracia como te decía la cabra tira al monte y sin querer seguramente ya lo estoy haciendo pero también quiero apostar por cosas de eso por libros de historia por libros de ciencia que es un tema también que yo creo que es necesario y apasionante ciencia divulgativa y tal pero vamos yo mucho me temo que gran parte de nuestro catálogo como de hecho ya está pasando va a estar enfocado al mundo del misterio igual que me gusta me apetece contar con grandes autores autores que van a empezar ya a trabajar con nosotros como por ejemplo Jesús Callejo que va a publicar un libro en breve o Paco Pérez Caballero que va a publicar otro libro nuevo suyo también en breve también quiero apostar por autores que sean desconocidos y que tengan mucho que aportar porque muchas veces nos dejamos seducir por esos grandes nombres pero hay mucha gente anónima todavía que tiene mucho que decir tiene mucho que aportar y creo que es necesario reivindicar eso así que bueno vamos a jugar un poco entre estas dos tierras sin olvidar nunca el interés comercial obviamente que prima pero también la calidad y sobre todo el afán divulgativo que es un poco el sello de este sello valga la redundancia Oscar Fábrica también es la voz y la cabeza pensante del programa Tempus Fujit Oscar ahora sí para terminar cuéntale a los oyentes que pueden escuchar en este programa y dónde lo pueden escuchar bueno Tempus Fujit es un programa que tenemos emisora en Huelca de Almería en Radio Candil y a ver bueno es un programa de misterio también aunque bueno tratamos un poco de todos los temas y si algo puedo decir Tempus Fujit es que tienes razón los que alguna vez no han calificado como los macarlas del misterio como los punkis del misterio porque de alguna manera es un poco eso es decir lo hacemos porque nos gusta lo hacemos porque por divertirnos no pretendemos hacer sentar cátedra ni hacer un gran programa de misterio ni tener miles de seguidores simplemente nos gusta reunirnos nos gusta hablar de los temas que nos gustan y nos gusta pues como estamos haciendo ahora mismo tú y yo hablar de temas que nos apasionan con gente que ha escrito libros o con gente que ha escrito artículos o que ha hecho alguna investigación y tal tenemos un puntito de matarla porque si es verdad que todos los que lo hacemos pues somos somos de la vieja escuela y somos bastante bastante así y además somos todos muy rockeros entonces pues nos gusta mucho en vez de poner las típicas musiquillas que se ponen en estos programas del misterio cosas que son los programas que yo escucho pues nos gusta mucho poner rock and roll y hacer un programa como distinto así que bueno cualquiera que lo quiera escuchar pues nos pueden nos pueden buscar en ahí en iVox que estamos como es Tempus Fugi y ahí vamos luchando pero ya te digo no tenemos el más mínimo interés de hacer algo de calidad sino más bien de pasarlo bien y ofrecer que se transmita por las ondas ese buen rollo también que se genera en el estudio Oscar Oscar ha sido un verdadero placer tenerte este ratito con nosotros charlando sobre tu última tu último libro La Magdalena Verdades y Mentiras nada el placer ha sido mío y cuando quieras seguimos hablando de estos temas o de lo que te apetezca que hay muchos temas en el tintero un abrazo compañero un abrazo maestro Jorge Ríos informe Enigma Yo creo que con el siguiente contenido la atmósfera de nuestro estudio va a cambiar considerablemente porque hablando de posesiones exorcismos no es para menos imaginar esas escenas tan terroríficas tan dramáticas a quien más o a quien menos deja impactado al margen de creer o no creer en este fenómeno ¿pero qué es una posesión? ¿es el demonio quien habita en el cuerpo de estas víctimas? ¿son trastornos mentales? ¿qué opina la iglesia? ¿es pura sugestión? ¿cómo se combate? ¿y lo más importante ¿cómo se evita ser poseído? ¿de dónde provienen esos mensajes y esas voces culturales en lenguas desconocidas? vamos a sumergirnos en este apasionante debate de manos de nuestro compañero Mario Ortega ¿cuál es una tasca que selecciona ? ja queken ¿cuál es el demonio en este apasionante debate de eso? ¿playing en verified ¿cuál es lo más importante de sol o t que Gracias. Gracias. ¡No! 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 ¿Qué hay que hacer para que el tan exordismo? Dios mío. ¡No! 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 ¿Ha visto lo que ha hecho? ¡No! 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 Mario Ortega, ¿cómo te encuentras? Muy bien, compañero. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, preparado para hablar de un tema peliagudo que, yo tengo que reconocer que no soy de los creyentes en este sentido, pero me da bastante respeto y bastante miedito el tema de los exorcismos. Sí, a veces que es un tema que da, como bien has dicho, mucho, mucho respeto. Vayamos con esta primera cuestión. Mario, cuando hablamos de un exorcismo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, el exorcismo en sí sería, partiendo de la base de que la persona estuviera poseída, lo esté o no lo esté, ¿vale? El exorcismo sería el ritual que se practica a la persona para liberarla de esa entidad, de esa energía, de eso que la está, digamos, poseyendo contra su voluntad. En sí serían, según la Iglesia Católica, por ejemplo, sería el ritual romano, ¿no?, la oración de liberación para quitar esas entidades, esos espíritus o lo que esté poseyendo a la persona. Y en este caso la posesión sería aquella entidad que posee a la víctima. Sí, a ver, cuando hablamos de posesión es que tendríamos que decir que, a ver, una persona, el cuerpo de una persona es ocupado involuntariamente por algo externa a ella, ¿no?, que es de indole sobrenatural, por así decirlo. Lo que pasa es que luego cuando entramos ya dentro del campo de las religiones o las creencias, claro, según estas creencias, estas doctrinas se tratarían, pues, de espíritus, de energías, que lo que harían sería subyugar a la persona. ¿Qué opina la Iglesia al respecto de todo esto, Mario? O sea, ¿son tan creyentes como vemos, bueno, en televisión, en documentales, en textos, o ellos también creen que hay parte de su gestión? Bueno, a ver, en la Iglesia hay muchos francos divididos, ¿vale? Hay muchos de ellos que no creen para nada en esto, o sea, hay una parte de la Iglesia sí que cree, otros, podríamos decir que la gran mayoría no creen en esto, o sea, que ni siquiera se imparte o se habla de ello cuando hacen las clases de teología, porque lo descartan, ¿no? A ver, se toca el refilón, pero yo sé que antiguamente esto se hacía más hincapié en estos temas. Vayamos un poquito al meollo del asunto. Síntomas de una persona que supuestamente, siempre voy a decir supuestamente, está poseída. Bueno, a ver, los síntomas típicos, cuando una persona verdaderamente podría estar, digamos, poseída, ¿vale? Normalmente lo que se aprecia es un cambio brusco en su personalidad, ¿no? Incluso en la voz, ¿no? Empiezan, pues, a increpar, a proferir insultos, violencia física, verbal, ¿no? El fenómeno conocido de la higienoglosia, que sería el hablar lenguas desconocidas para esa persona, ¿no? El sanzonismo, que sería el mostrar una fuerza totalmente desmesurada, imposible, ¿no? También estaríamos hablando de que puedan llegar a somatizar incluso estigmas en el cuerpo, señales, dibujos, incluso a veces letras. Entonces, el hecho de la levitación también, no es que sea tan corriente, pero en algún que otro caso sí que se ha deportado fenómenos de levitación también. Incluso que pueden leer la mente de la persona, en este caso, por ejemplo, el cura que le está practicando el exorcismo, ¿no? Que a veces incluso se ha dicho en algunos casos que la persona a la que están exorcizando ha llegado a ridiculizar al cura, ¿no? Porque le lee los pensamientos y entonces, pues, le delata ciertas cosas de su vida privada, ¿no? Y a veces se ha hecho mucho hincapié en esto de cómo pueden leer la mente de la persona, ¿no? E incluso hacer predicciones. Son una serie de síntomas que son característicos cuando estamos hablando de una posesión. Estaría también la laxitud, o sea, lo que es la laxitud del cuerpo, ¿no? De poder hacer unos estiramientos y unos movimientos, incluso aquello cuando se arquea el cuerpo y demás, que dicen que en ciertas situaciones extremas la persona puede llegar a hacer movimientos que a lo mejor conscientemente no llegaría a hacerlos. Pero estos movimientos extremos, creo, si no me equivoco, que no se pueden comparar con los de la película El Exorcista. ¿Por qué la persona puede fallecer? No, para nada. A ver, obviamente, el séptimo arte lo que ha hecho de alguna manera es potenciar mucho más, o sea, añadir más efectos, como por ejemplo lo del giro de 360 grados de la cabeza. Eso es totalmente imposible. Sí que se han apreciado incluso, yo qué sé, te diré, giros a lo mejor de unos 180 grados, ¿vale? Pero eso de dar la vuelta totalmente a la cabeza, eso es imposible porque a la persona se le partiría el cuello y ya automáticamente ya pasaría de posesa a muerta. Estos son los síntomas que podría presentar alguien que está poseído. Pero, ¿cómo se da cuenta la víctima de que algo le está ocurriendo? Bueno, a ver, la víctima empieza a notar muchas molestias, empieza a notar asedios, empieza a, bueno, pues que cosas que, que no sé ya, que algo está dentro de ella, pues empieza a escuchar voces, empieza a tener cierta inseguridad, voces que le dicen cosas que, bueno, pues en muchos casos dicen que te tiras por la ventana, que te suicides, que demás, ¿no? O sea, empiezan a sufrir pues asedios de alguna manera, toqueteos, claro, ellos empiezan incluso a tener animaversión hacia los símbolos cristianos, ¿no? Esto es muy típico también, ¿no? Claro, muchos que se dan cuenta, pues claro, lo primero que hacen es acudir a la iglesia para pedir ayuda, ¿no? Entonces es cuando en la iglesia lo primero que se suele hacer en estos casos es descartar que haya una posible enfermedad, ¿no? Normalmente a la persona cuando presenta unos síntomas así, lo que se le hace es derivarle pues a psiquiatría, ¿vale? Para que le hagan una evaluación, si la persona está bien, si está equilibrada a nivel emocional, ¿vale? Y cuando después de ciertos protocolos ven que la persona en sí está sana, que está en su sano juicio, es cuando digamos que la iglesia entonces actuaría. Porque claro, ya se escapa de lo totalmente razonable, ¿no? Entonces cuando ya empezarían pues a practicar el exorcismo, pues estaríamos hablando de que está ocurriendo algo externo, algo que la medicina no es capaz de diagnosticar. Pues claro, dicen que la persona está bien. No saben exactamente qué es lo que le está pasando. Mario, ¿conocemos algún caso, por poner un ejemplo, alguien musulmán que haya sufrido una posesión? Sí, hay casos, ¿eh? A ver, ahora no te podría concretar, pero esto ocurre en todas las religiones, en todas las creencias. Es más, o sea, ya no es una cuestión de fe, de decir, bueno, es que soy católico, soy musulmán, ¿no? En todas las religiones siempre la dualidad, el bien y el mal siempre ha existido, ¿no? Y de alguna manera estos, los demonios, el temor a lo negativo, esto existe en el subconsciente colectivo. Y digamos que las posesiones acontecen en todas las culturas. Y no es exclusivo de la iglesia católica el hacer el exorcismo, porque los exorcismos, a ver, pueden ser practicados también a través de otros rituales, de otras creencias, como, por ejemplo, la santería, ¿no? También son personas que ya están preparadas para expulgar estas entidades cuando están poseyendo a una persona. Lo que pasa es que, claro, en el caso de la iglesia católica, lógicamente, ellos son los que, bueno, pues se atribuyen la potestad de poder realizar esta función y para ello no se elige a cualquier persona, sino que tiene que ser una persona, lógicamente, ya ordenada, o sea, un, estaríamos hablando de un cura, con grandes conocimientos, o sea, de teología, una persona muy equilibrada a nivel emocional y, bueno, una persona con un, digamos, con un currículum intachable también, que vean que puede ser un candidato ideal a poder realizar esta tarea porque se entiende que es una tarea muy dura y que no es plato de gusto. Mario, vamos a escuchar ahora un fragmento de la película El exorcismo de Mary Rose, el séptimo arte, como siempre, aquí lo ha magnificado hasta el punto que a mí la cara de esta señorita me da bastante, Yuyu, pero me gustaría que escucháramos el audio de cuando están practicándole el exorcismo y me digas si esto, tú que has estado presente en dos exorcismos, si se asemeja a la realidad o es pura ficción. ¡Escucha por tanto y teme, Satanás, un amigo de la fe! ¡Dijme tu nombre, demonio! ¡Nombres! ¡Nombres! ¡Antiguas serpientes! ¡Os mando a marchar de esta sierva de Dios! ¡Decidme vuestros seis nombres! ¡Somos los que vivimos aquí dentro! ¡Y ahora sí lo dejaron! ¡Y ahora sí lo desferen el diabo, y su carne! Bueno, aquí tenemos a esta señorita Un poco enfadada, Mario ¿Esto ocurre de verdad? A ver, yo sinceramente Yo no he visto esto ¿Vale? Como lo plasman aquí Sí que tengo testimonios y gente Que lo han visto y he hablado Con personas que practican el exorcismo Y sí que es cierto, incluso hay grabaciones De casos, pues lógicamente Que la persona, como te he comentado Antes, cambian la voz Proceden insultos, atacan Sí que es cierto, yo por ejemplo En los casos que he vivido Yo a una persona, por ejemplo, en santería Lo que fue, le sacaron dos entidades Que llevaba adentro, pero la persona Estaba como totalmente aturdida Y lo único que hizo fue como unos sonidos guturales Mientras lo que es el santero Que sí que el santero increpaba la entidad Obligándola a manifestarse Para que saliera del cuerpo Y gritando y sal de aquí, sal de aquí Y esta persona, como te he comentado Haciendo así como unos sonidos guturales Como a dúo Como si fueran dos voces Algo que salía de su cuerpo Y que la liberaba completamente Y en el caso de las dos sesiones Que he estado con el exorcismo oficial de Barcelona Han sido unas oraciones de liberación Pero muy, como te diría La persona estaba prácticamente bien Era simplemente por si quedaba algún resquicio Por si quedaba algo Para acabar de limpiar ¿De acuerdo? Pero fueron bienvenidas esas oraciones No pasó nada normal Ningún síntoma de animaversión Ni nada Pero sí que puedo decir Que claro, lógicamente he estado En dos ocasiones En lo que podríamos llamar Un exorcismo O sea, una oración de liberación Católico Podríamos decir, Mario En este caso Que las posesiones Vienen desde que el hombre es hombre Desde que existe el mal y el bien Sí, porque a ver Mira, es que cuando hablamos de posesiones También tendríamos que Que puntualizar una cosa ¿Vale? Porque las posesiones Cuando hablamos de una posesión diabólica Claro, todo el mundo piensa Bueno, es que toda la posesión Ya es el demonio y tal No, porque por ejemplo La mayoría de exorcistas Como el padre Amor, por ejemplo Dicen que Pueden atribuir a un mínimo porcentaje Decir que sea una posesión diabólica Algo que se escapa de las manos Como por ejemplo Joseph Zonkede Que es que fue durante 30 años El exorcista oficial Del archidiócesis de París Pues dice que De los miles de casos que trató Solo podía atribuir al demonio Verdaderamente tres de ellos Normalmente Estas posesiones Podían ser asedios Por espíritus O sea, por trabajos Digamos, de magia De magia de negra Por hechizos Estas cosas, ¿vale? Que serían entidades Que asedian a la persona Estarían también Campos de intención Personas que con la magia Trabajan mentalmente A las personas Y si la persona es muy sensible Puede llegarle esa energía Y la puede afectar Pero en la mayoría de los casos Podríamos estar hablando también De autoposesiones De enfermedad O sea, de enfermedad psicológica Incluso de autoposesión De que la persona No está tan enferma Pero que se cree que verdaderamente Está poseída Y a lo mejor no lo está Pero la persona Tiene tal convicción De que lo está Que empieza A manifestar Fenómenos Y cada vez Claro, se va Haciendo O sea, se va metiendo Más en el papel Y conforme va viendo Que pasan cosas O se va informando Pues parece que Ya le van sucediendo Y eso sería como Una autosugestión ¿No? En estos casos Claro, cuando la persona No verdaderamente Es psicológico El exorcismo También funcionaría Aunque fuera Como un placebo ¿Vale? Porque si la persona Es capaz de creer Contra su fe Que está poseída También tiene fe En que El santero El exorcista católico Quien sea También le va A liberar de santidad Mario, tú que has estado En estas dos ocasiones Presente ¿Cómo se prepara El sacerdote El exorcista En este caso Antes De intentar Apaliar Los síntomas A la víctima? Bueno, normalmente A ver, ellos Lo que hacen O sea, preparan Sus cosas Su agua El aceite La estola Todo O sea, todos los elementos Exorcizados Normalmente Depende de la gravedad De la persona Porque puede ser Una persona Que a lo mejor Presente Síntomas De violencia Normalmente Se cuentan Con unos ayudantes Que sujetan A la persona Para que la persona No se autoagreda O agreda Al cura O a los oficiantes Del exorcismo Y estos ayudantes Están sujetando A esa persona Porque ya te digo Muchas veces Se muestran Muy violentas Antes has hecho mención Al padre Gabriel Amor Él En toda su carrera Se aseguraba Haber hecho prácticamente Entre 70 75.000 exorcismos Y Daba una cifra Alarmante A la vez Que importante Que es que Tan solo Un 1% Eran Quizás Quizás Culpa Del diablo Sí Exactamente Lo que te decía Antes Él Bueno Él lo que hablaba Mucho Sobre todo Es de los De los casos Que se podía trabajar Sobre todo Con las magias ¿No? Porque él Bueno Yo una vez Hace años Leí un libro Suyo Donde te incluso Te explicaba Con detalle Hacía mucho hincapié En esto de las magias ¿No? En trabajar Con Bueno Con la gente Que tiene aficiones Con las ciencias Ocultas Porque mira Una de las cosas primeras Que hace la iglesia Cuando llega una persona Que dice Que le pasa Que tiene problemas Y tal Lo primero que le preguntan Las preguntas obligatorias Son Si le gustan los temas De las ciencias ocultas Y si han practicado La ouija ¿Vale? Según Ellos El hecho de Tontear Digamos Con las Con las magias ¿No? Con haber hecho encargos Haber hecho trabajitos Por muy pueriles Que puedan llegar a ser ¿No? O el hecho de haber He estado con la ouija Para contactar Es una puerta Abierta A que esas entidades O lo que sea O sea Se pueda Instalar O asediar a la persona ¿Vale? Pero es muy curioso también Porque a veces Mira El otro día Sin ir más lejos Hace un pocos días Entrevistando A Aldo Linares ¿No? Le comenté esto Le dije Bueno ¿Hasta qué punto crees Que con la ouija O incluso con el uso Del péndulo Con la radiestesia Te puede llegar A bueno A afectar ¿No? Entonces según él Dijo que bueno Que esto depende Del equilibrio emocional De cada persona De cómo uses tú La herramienta Entonces a lo mejor Estaríamos entrando También en un En un punto De decir Que dependiendo Del equilibrio Del equilibrio emocional Que tenga la persona Que está usando De esa herramienta Puedes ser más propenso O menos A que te puedan Atacar Estas Vamos a llamar Entre comillas Entidades Pero sí que es cierto Que el Padre Amor Hacía mucho hincapié Sobre todo En el tema En el tema Estos métodos Y rituales Que se hacían De hechizos Y todo esto Que sí que pueden Afectar muchísimo A las personas El Padre Amor Falleció en el año 2016 Y ahora vamos a escuchar Un breve fragmento De su último Exorcismo Aquí lo escucharemos A él Recitar La oración Y a esta víctima Como bueno Evidentemente En radio No se pueden ver Los vídeos y las imágenes Pero bueno Las sacudidas Y esos Cambios de voz Tan alarmantes Que bueno Que siempre van asociados A este tipo De posesiones No se pueden ver ¡Suscríbete al canal! A esta chica, en este caso, no era Emily Rose. Evidentemente no es algo tan alarmante, pero bueno, ese cambio de voz está ahí, es notable. ¿Qué tipo de, digamos, rituales utiliza en este caso el exorcista cuando se enfrenta de cara a este tipo de víctimas, demonios, magia negra, lo que sea? ¿Cómo afronta él? ¿Con qué ritual se pone cara a cara ante el mal? Bueno, los rituales básicamente, ya te digo, es el ritual romano que utilizan siempre, es oraciones y pedirle a la entidad que se manifieste. Y es, bueno, es que no es simplemente un, digamos, un exorcismo. Depende de la gravedad del asunto. Podemos estar hablando de varios exorcismos, podemos estar hablando de días, de semanas, de meses e incluso de años. Porque hay personas que, bueno, según dicen, según la religión católica, ¿no? El diablo cuando inserta sus raíces las inserta muy profundamente, ¿no? Entonces cuesta muchísimo sacarlas, ¿no? Y ya te digo que hay casos que incluso están prácticamente toda la vida practicando exorcismos cada, ni que sea, una vez al mes, ¿vale? Porque la persona no acaba de hacer limpieza del todo. Pero básicamente es eso, es utilizar las oraciones y, bueno, y pedirle a la entidad que se manifieste, que salga del cuerpo, que deje de molestar a la persona, que deje de asediarla. Y eso, pedirle a que la libere. Claro, una gran pregunta aquí sería, ¿por qué el diablo, si es que existe como tal, se fija en estas víctimas? Bueno, pues para dar lo que hacen normalmente es, bueno, pues muestras de su poder y de que pueden hacer con ellas lo que quieren, ¿no? Pero ya te digo yo que es un tema, a ver, es muy, muy enrevesado. Bueno, aunque sí que es cierto que a veces pasan cosas que son muy curiosas, porque si analizamos, por ejemplo, cuando hemos hablado antes de la xenoglossia, el sanzonismo y todo esto, aunque, ¿vale?, desde, son síntomas que dentro de una poesión llegan a ser explicados incluso científicamente hasta cierto punto, ¿vale? Lo de la hiperlaxitud que te decía antes, de que la persona puede llegar a hacer ciertos movimientos. O la xenoglossia, por ejemplo, que lo explicaron diciendo que la persona puede tener recuerdos de niñez, como aquel famoso caso de una persona que a los dos o tres años tenía una niñera que era japonesa y le contaba un cuento o una canción japonesa. Y, claro, esa persona que estaba poseída luego procedía a palabras en japonés. Claro, a ver, una cosa es que tú reproductas una cancioncilla o una, no sé, o una historia. Y otra cosa es que te dirijas en un idioma a otra persona. Sabiendo una cancioncilla tú no aprendes un idioma completo, ¿me entiendes? El sanzonismo, claro, te lo explican como que, bueno, pues que sí, la persona puede sacar fuerzas de donde no se lo piensa. Tú ahora, por ejemplo, ves un saco de, no sé, de 30 kilos y dices, buf, esto yo no lo levanto. Pero, no sé, ves que te va a venir un coche encima, cualquier cosa, y tienes que coger el saco, o tú no te das cuenta de dónde has sacado las fuerzas, pues levanta ese saco y dices, anda, sí lo he levantado, ¿no? Entonces, por así decirlo, científicamente te explican que hasta cierto punto se pueden dar estas cosas, ¿no? Por ejemplo, la transfiguración del rostro, desde el punto de vista de la parapsicología, me imagino que has oído hablar de casos en que la persona dicen que se transfigura, que a lo mejor le aparecen colmillos o que de las manos le aparecen garras, ¿no? Sí. Entonces, a ver, según los parapsicólogos, y yo, bueno, justamente hace unos meses hablando con un hipnólogo también importante de aquí, Barcelona, sobre este tema, me decía que esto podía ser una emanación ectoplasmática, ¿vale? Que daría lo que sería una apariencia visual a las personas que están viendo el fenómeno, ¿de acuerdo? Pero que verdaderamente no afectaría a la materia física, o sea, no se estaría deformando a la persona, no es que le salgan unos dientes largos o unas uñas de verdad, verdaderamente sería como un ectoplasma que cubriría a la persona dando la sensación, ¿vale?, de que ocurre eso, pero verdaderamente a su cuerpo físico no le está pasando nada. Curioso. Mario, ¿qué demonios suelen ser los que siempre se meten en el cuerpo de estas personas y se dan a conocer? Bueno, a ver, demonios, ¿sabes qué pasa? Que en el tema este de los demonios te dicen que no es uno, que son muchos, que son legiones, ¿no? Entonces, cada uno tiene un nombre y, bueno, siempre intentan en los rituales que den a conocer el nombre, pues para que precisamente para eso, para invitarlo a salir de la persona, porque normalmente son esquivos, no suelen manifestarse, manifestarse, y eso no quiere decir su nombre, por eso insisten tanto en los rituales, en di tu nombre, di tu nombre, di tu nombre, están así. Bueno, claro, casos, hay muchos casos curiosos, pero vale, hasta cierto punto que sea una posesión o no, también, es que es lo que decimos, ¿no?, los casos famosos, por ejemplo, del que inspiró la película del exorcista, ¿no?, que verdaderamente no era una niña, era un chico de 14 años, que después de realizar el juego de la Ouija para contratar con su tía, por lo visto, empezó a desatar, pues, fenómenos poltergeist en su casa, y bueno, a partir de aquí, por lo visto, ya le sobrevino lo que es la posición, y el chico estuvo, no sé, durante varios meses, que le estuvieron practicando esos esquivos diarios, y que en la actualidad, por lo visto, pues, no recuerda nada de ello. Sí que han habido burradas, como, por ejemplo, el caso de Rosa Fernández, de una niña de 11 años, de Almanza, que su madre era curandera y que se reunía con otras amigas para hablar de temas juntos y demás, y que hacían rituales, y la madre pensaba que la hija estaba poseída, lanzaron una habitación, donde, bueno, pensaban que el diablo estaba dentro de la niña, y al final acabó eviscerada completamente para sacarle el demonio. La niña murió desangrada, ¿no?, y la madre fue condenada a presión, ¿no?, o el de encarnación guardia del baicín, ¿no?, que quería contactar con un familiar fallecido a través de la Ouija, y que ésta cayó en estado de shock, y que, bueno, que un curandero de allí y dos personas más, pues, hicieron sacarle el demonio, porque, por lo visto, esta chica decían que hacía magias negras o algo así con su jefe en su trabajo o algo así, y que, bueno, y decían que estaba embarazada del diablo, ¿no?, y le hicieron beber no sé cuántos litros de agua con sal y vinagre, ella pedía todo el dato que le sacaran al maligno del cuerpo, le introdujeron una aguja de ganchillo al ojo vivo por la vagina para matar al jefe, y, bueno, lógicamente acabó la chica eviscerada y muerta, ¿no?, o sea, por eso te digo que, a ver, han habido animaladas que, claro, puedes atribuir verdaderamente, esto fue una posesión o, ¿sabes?, ¿no? Ahora sí, Mario, para terminar definitivamente con el tema de los exorcismos y no dar más mal rollo a aquellos que nos estén escuchando, ¿hay alguna manera de evitar ser poseído? A ver, a ver, evitar ser poseído. A ver, yo no creo que nadie en el fondo desee ser poseído. O sea, yo creo que es algo... ¿Jorge? Sí, sí, estoy aquí. Ah, vale, no, es que había oído un ruido, pensaba que se había cortado la comunicación. No, 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 tranqui, tranqui. Vale, pues esto, a ver, no es que nadie en su sano juicio desea que le pase una cosa así, o sea, es una cosa totalmente imprevista. A veces ocurre, dicen, por, bueno, a personas de todo tipo, de toda condición, no hace falta ser creyente, o sea, ni tampoco ser ateo, o sea, es que ni profesar ninguna religión en concreto, o sea, le puede ocurrir a cualquiera. Así que lo importante es, digamos, que la persona sobre todo esté muy equilibrada a nivel psicológico y emocional, ¿no?, que es lo que sería la mayor barrera para evitar, ¿no?, que te pueda pasar una cosa de estas. Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de magias y de rituales y de cosas así por el estilo, en este aspecto no se salva nadie, por mucho que creas o que no creas. Porque si ya estuviéramos hablando de temas, por ejemplo, como la magia negra que se realiza en Haití, por ejemplo, cualquier persona puede ser objetivo y puede ser víctima de un trabajo de estos. Pero, claro, digo, pero no de un mago del tres al cuarto que te hace un ritual en la tiendecita de la esquina, no, estamos hablando de verdaderos maestros, o sea, de verdaderos brujos, de verdaderos seres, personas que se han pasado al lodo oscuro, por así decirlo, que conocen todos los entresijos de lo que es, bueno, que, según dicen, han vendido al mal diablo de alguna manera, y que pueden hacer trabajos que pueden afectar a cualquier persona, que ya te digo, de cualquier religión, de cualquier credencia, de cualquier género, o sea, crea o no crea, puede afectarte. Pues con esto terminamos, Mario, ha sido un verdadero placer que hayas pasado por nuestro espacio para hablar de exorcismos, para poner un poquito de mal cuerpo a los oyentes en este día, ¿no? Muy bien. Bueno, y ahora, queridos oyentes, terminamos esta intervención, despedimos a Mario con una pequeña oración, si a alguien le ha quedado un poquito de mal cuerpo, de mala sensación, al haber escuchado a Emily Rose, haber escuchado el exorcismo del padre Amorth, o haber escuchado simplemente lo que Mario ha relatado, bueno, pues esto parece que no, pero apacigua un poco, amansa a las fieras. ¡Gracias! 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 Númpo es suadem icivana, sunt malaco elibas, ic se venen abibas. Cruz sacra sítmica ilus, nom dracos sítmica ilus, bade retro satana. Númpo es suadem icivana, sunt malaco elibas, ic se venen abibas. Y con esto queridos oyentes llegamos al final del informe enigma de esta semana. Como siempre habéis sido un público estupendo. Númpo es suadem icivana, sunt malaco elibas, ic se venen abibas. Númpo es suadem icivana, sunt malaco elibas, ic se venen abibas. Númpo es suadem icivana. Númpo, suscurese. Gracias. Gracias.